Hola amigos sean bienvenidos a una aventura más Hoy nos vinimos hasta Medellín Específicamente estamos en Llano Grande Porque queremos probar la autonomía De la nueva Ford Escape Híbrida En su versión SE Su versión de entrada al mundo de los híbridos Ya llegamos hasta acá Con más de medio tanque restante Pero pues aún nos falta volver a Bogotá Entonces pues bueno Hay cosas chéveres, hay cosas interesantes Y hay cosas que no me han gustado mucho Pero bueno acá les vamos a mostrar todo, todo, todo Lo de la camioneta, así que Antes que nada Empecemos a hablar por la parte específica de esta camioneta Acá como la podemos ver Es una Escape totalmente nueva Y renovada respecto a su generación anterior Porque esta está basada O está fabricada para el mercado europeo Y para el mercado asiático Tenemos unas luces mucho más alargadas Y para esta versión SE No tenemos luces LED al frente Son luces todavía color amarillo En el centro tenemos la gran parrilla Que si creció bastante Respecto a la generación anterior Con un borde color cromo O borde cromado Los rines son de 17 pulgadas Para esta versión La versión Titanium traerá otro estilo de rines Y serán un poco más grandes Pero esos son los que tenemos Estos rines están acompañados Estos son unas llantas Michelin Primacy Que son llantas bastante interesantes Ayudan un poco con la autonomía Y son muy silenciosas en carretera Acá está el perfil de la camioneta Que es un poco más grande Que su generación pasada Y eso se ve más que todo En la parte interior Y por último Tenemos acá la parte trasera Que dirían por ahí Uno le tapa los logos y los emblemas Y uno no sabe qué carro es Porque si es bastante diferente A los demás Ford Acá si tenemos Luces LED para los stops Pero las direccionales Y la luz de reversa Siguen siendo luces tradicionales La apertura del baúl Es bastante interesante Porque es manual Y acá Disculpen el reguero Pero estamos de viaje Tiene espacio suficiente Para Como se pueden dar cuenta Las maletas de tres personas Para la cámara Para el trípode Para todo Y bajo el piso Tenemos una llanta de repuesto O ahorra espacios Con todo el tema De la herramienta El interior de esta camioneta Es bastante interesante Pero se queda de ver En algunas cosas Empezando Tenemos sillas tapizadas En tela Que son sillas Bastante Bastante cómodas Pero Tapizadas en tela Y con el mecanismo Totalmente mecánico Estas sillas Tienen una tela Color gris Con un stitching Del mismo color El volante Es un volante Que no está forrado en cuero Pero Se siente bastante bien La versión Titanium Si va a tener Volante forrado en cuero Sillas en cuero Ahora La parte del tablero Acá ya el carro Está prendido Ya nos dice Que estamos listos Para conducir Y es algo interesante Porque a la izquierda No tenemos tacómetro Sino tenemos Un medidor de potencia Y a la parte baja Tenemos el indicador De carga de la batería Hay que tener en cuenta Que el motor eléctrico Funciona máximo A 60 kilowatts Que es Esto en caballos de fuerza Y ya Si uno necesita Más potencia Tiene que recurrir Al motor térmico Algo interesante Es que en el tablero Tenemos una pantalla Central de 7 pulgadas Que es a color Y nos da toda la información De viaje Tenemos la economía Combustible El tema de los viajes Acá tenemos Un instructor BE Que este nos indica Si el carro Está usando el motor eléctrico O si está usando El motor híbrido O si por el contrario Está cargando la batería Y tenemos también Un instructor eco Y la presión De los neumáticos La versión full Va a tener una pantalla Totalmente digital Muchísimo más grande Que esta Y vamos a tener Mucha más información De la parte eléctrica Que acá Pues es algo poca La pantalla central Es bastante interesante Y es grande Y a mí la verdad Me gusta esta pantalla De Ford Porque es bastante clara Y tiene unos colores Muy interesantes Tenemos acá Pues lo de siempre Las asistencias Que ya conocemos De Ford Frenado autónomo En caso de emergencia Tenemos asistente Precolisión Cámara de reversa Detector de punto ciego Está bastante bien En equipamiento Pero si nos viene Haciendo falta En esta pantalla También el tema De información Del motor eléctrico Porque pues no la tenemos La versión titanium Si Acá abajo Tenemos Control de volumen Control de cambiar canciones Acá tenemos Dos vents de aire acondicionado Y más abajo Tenemos todo el sistema De regulación Del aire acondicionado Que para esta versión Es de dos zonas Al fondo Tenemos un puerto USB tipo C Un puerto USB tipo A Una toma de corriente De 12 voltios Y acá tenemos Un pequeño espacio Para guardar cosas Que en la versión full Vendría el cargador Inalámbrico Más atrás Tenemos el control De la palanca De cambios La ruedita clásica De los Ford nuevos Acá tenemos El freno en mano Electrónico Acá para desactivar O activar El auto hold Acá para controlar Los modos de manejo Que acá los tenemos Son bastantes Tenemos modo eco Tenemos modo sport Tenemos modo resbaladizo Modo nieve Y el modo normal Pero nos vendría Haciendo falta Algún modo específico Para la parte eléctrica El espacio acá atrás También es bastante interesante Realmente es muy Muy amplio Para piernas Tengo como casi Tres manos de espacio Para cabeza También tengo muchísimo espacio Pero Para esta versión Por ejemplo No tenemos Techo panorámico Ni sunroof Si no tenemos Es un techo rígido Tradicional Y otra cosa interesante Es que estas sillas Se pueden correr En distancia Individualmente Estas dos Y la parte del Descansa brazos Esto está bastante interesante Por si uno Va en un viaje largo Como es el caso Y pues puede descansar Acá en el centro Cosa chévere Cosa muy buena Es que tenemos Dos salidas de aire Acondicionado Con su propio Regulador Y acá abajo Tenemos otro puerto USB tipo C Y otro puerto USB tipo A La plaza de la mitad De hecho es más cómoda De lo que no pensaría Por dos motivos Principalmente El primero Es que el túnel De transmisión Es bastante bajo Entonces podemos Tener las piernas Acá cerradas Y el segundo motivo Es que no tenemos Descansa brazos Central Entonces esta parte Va a ser igual Casi igual de cómoda Que lo que tendríamos A los lados Entonces Bien para el de la mitad Pero mal por los de los lados Por si están acostumbrados A un descansa brazos De resto Esta camioneta Para un viaje Realmente es Bastante buena Cómoda Económica Silenciosa Y vamos a hablar Del tema del manejo Que es el tema importante Del video de hoy Bueno ahora si Miremos la prueba de manejo Y nos esperamos Hasta la ruta del sol Para poder grabarla De una forma más cómoda Lo primero Ayer salimos Desde Bogotá Hacia Medellín Todo el trayecto derecho Fueron Un 450 kilómetros Aproximadamente Y durante este trayecto Nos gastamos Un cuarto de combustible Y un medio O sea Tres de ocho rayitas Para que se hagan Una idea Y realmente Fue un consumo Interesante En la parte Plana En subidas cortas Y en las bajadas En la ruta del sol Los que son de Colombia Pues saben Cómo es la ruta del sol Donde uno puede circular En promedio A 80 kilómetros Por hora Y un poquito más El consumo Realmente es algo bajo Está promediando 4 litros Cada 100 kilómetros Ahí les dejo La conversión Pero donde Se ve que el consumo Se eleva bastante Es en la parte De las carreteras De montaña Y que tienen subidas Bastante pronunciadas Ahí el consumo Se puede elevar Hasta los 6 litros A los 100 kilómetros Que son más o menos 60 kilómetros Por galón Entonces hay que Llevar la camioneta Hay que saberla Manejar realmente Esta Escape Híbrida En su versión SE No tiene Ningún indicador Para poderla poner En modo 100% eléctrico Ponerla en modo Híbrido Para tener La mayor potencia O ponerla En modo híbrido Para que recargue La batería Sino todo lo administra De manera automática El computador Del carro Algo interesante Es que El motor eléctrico Tiene un máximo De potencia De 60 kilowatts Que son Más o menos Como 80 o 90 Caballos de fuerza Y si ya aceleramos Un poco más De eso Va a prender El motor térmico Esto que nos quiere decir Que en ciudad Va a priorizar Siempre la conducción 100% eléctrica Hasta que se le agote La batería Un dato interesante Es que no tenemos Un medidor De capacidad De la batería Ni de porcentaje De carga Sino Cuando se acaba Se acaba Y ponen el modo Híbrido Para que recargue La batería En cuanto a los modos De manejo Tenemos varios Pero solo tenemos Un modo eco Para tener menor Consumo de combustible Los otros Son más enfocados Hacia el tema De la tracción Y en carretera Hay que saber Llevar la camioneta Porque si uno Va a una velocidad Constante De 80 kilómetros Por hora Lo ideal Sería ir En el modo eléctrico La mayor cantidad De tiempo Esto se consigue Teniendo de pronto Una aceleración Un poco fuerte En modo híbrido Y ya después De alcanzar la velocidad Soltar el acelerador Y voy a acelerar Nuevamente De una manera suave Y así se va a prender Únicamente El motor eléctrico Para el tema De la regeneración Tenemos varias cosas Interesantes La primera Es que en bajada Tendremos dos modos Si es una bajada Suave Va a regenerar La batería Por medio del frenado Y el otro modo Es como un modo vela Que va a tener Una regeneración Un poco menor Pero la inercia Hará que la camioneta Pues Tenga una velocidad Constante Y no se frene tanto Para poder alcanzar Un mayor kilometraje Eso está La verdad Perfecto Muy Muy interesante Que tenga esto La camioneta Ahora En el tema De subir pendientes Y pues Las carreteras Que tienen Subidas Un poco pronunciadas El motor eléctrico No va a ser Lo suficientemente Potente Para mantener Una velocidad Constante Entonces Se va a apoyar Del motor A combustión Hay que tener Cuidado No acelerarlo Bastante Para no Que el consumo No se vea tan afectado Y realmente Cuando ambos motores Trabajan En conjunto Tiene un torque Más que apropiado Para la camioneta Son 210 Nm Del motor A combustión Y bueno La marca No nos especifica El torque del motor eléctrico Pero realmente Está bastante bien En este momento Estamos en el modo híbrido Porque estamos usando Más de los 60 kW De potencia Que les decía Y acá Si colocamos El pie suavemente En el acelerador Tenemos la barrita Que estamos en modo eléctrico Y si se llena la barra Completamente Pasa al modo híbrido Como en este caso Algo interesante Es que Podemos mantener Una velocidad De hasta 110 120 km por hora Aproximadamente En modo Completamente Eléctrico Pero si ya superamos Esta velocidad Funcionarán ambos motores Ahorita estamos En parte plana Y si soltamos El acelerador Vemos que la carga Está casi llena De lo que puede hacer Y si dejamos La camioneta Que siga en este modo Se va a parar Completamente Pasemos ahora A hablar del tema Del confort Y el equipamiento Porque Está bien Tiene muchas cosas Interesantes Pero también Le hacen falta Otras cosas En tema de Confort de suspensión Ruido de motor Y ruido de aerodinámico Está también Bastante bien No tienen mucha Sucesión lateral Porque es una camioneta Enfocada Hacia Un público familiar Pero si está Bastante bien En el equipamiento No tenemos Sunroof No tenemos Sillas en cuero Tampoco son eléctricas El volante El volante El volante tampoco Está forrado En cuero Pero Es un carro Híbrido Los carros Híbridos No se caracterizan Por tener Un equipamiento Super completo Porque sabemos El costo De lo que Significa tener Este tipo De tecnología Para el motor Si me hubiera gustado Por lo menos Que tuviera El volante Forrado en cuero Porque este No se siente La mejor calidad Dentro de las marcas Generalistas En el tema De las SUV Medianas Y compactas Tenemos opciones Bien interesantes Ahorita La reina del segmento Es la Toyota Corolla Cross Que fue éxito En ventas El mes pasado Fue el carro Más vendido De Colombia Tenemos la Kia Sportage Aunque sea de Smile Hybrid Tenemos la Toyota Rap 4 O Rap 4 Y tenemos esta camioneta Puede que se me pasen Algunas otras En cuanto a potencia Esta es de las Más potentes Combinando ambos motores Son 200 caballos De fuerza Que lo que les digo Para un adelantamiento En carretera Está perfecto Para ciudad Está perfecto No es muchísima potencia Pero para el tipo De carro que es Está bastante bien Si puede que la Toyota Venga un poco Más equipada Pero No tiene la misma potencia Que tiene Esta Esta Skate Bueno En este viaje Y en esta prueba Hemos tenido datos Bien interesantes Que vale la pena Recalcar El primero Es que La marca afirma Que podemos hacer Hasta 1200 kilómetros Con un solo tanque Sin parar A echar gasolina Y yo les creo Dependiendo de las condiciones Con lo que se haga Tienen que ser condiciones Relativamente ideales Donde No haya mucha subida Donde si hay un poco De bajadas Para cargar batería Y que en la mayoría Sea trayecto plano Ahí se puede lograr Los 1200 O llegar casi A los 1200 En este momento Hemos recorrido 745 kilómetros Con un solo tanque Y seguimos En la ruta del sol Y de esos Más de 700 kilómetros Han sido Más o menos 50 en ciudad En Bogotá En Medellín En Río Negro Donde hemos tenido Semáforos Hemos tenido Trancón Hemos tenido Pues Lo que uno vive En una ciudad Y el resto De kilómetros Han sido Pues en carretera Algo interesante Es que tenemos 327 kilómetros Con consumo Exclusivamente Eléctrico Los otros 420 Han sido En consumo Pues Híbrido Y de Gasolina Realmente Estaba bastante Bien Y realmente Me ha bajado Muy sorprendido Porque En cuanto al tema Eléctrico Esta camioneta Va muy muy bien Y el computador Nos dice Que tenemos Una autonomía Restante De 320 kilómetros Son casi Mil kilómetros Esperemos A ver Que llegue Ese momento Cuando nos quedemos En gasolina A ver Cuál fue El kilómetro Real Pero por lo pronto Va muy bien Podemos ir De Bogotá A Cartagena A Bogotá A Santa Marta Sin ningún problema Podemos ir Bogotá Medellín Medellín Bogotá También sin ningún problema Aunque pues no hemos llegado Pero Pues eso Nos dice En carro Y bueno Ahora ustedes Se van a saltar La parte En la que llegamos A Bogotá Y nos vemos En algunas horas O cuando lleguemos Y bueno Ya se nos acabó La prueba Con la Escape Híbrida Y la verdad Me dejó Un muy buen sabor De boca En cuanto a autonomía En cuanto a consumo Si bien No logramos Hacerlos Superar Los mil kilómetros Nos quedamos Bastante cerca Nos quedamos En 970 Pero fue Por las condiciones De la prueba En una subida Bastante larga Nos cogió un trancón Y pues ahí El consumo Se eleva Por obvias razones De lo contrario No hubiera Existido Ese trancón No hubiéramos Tenido ese percance Hubiéramos Pasado los Mil cien Sin ningún problema Incluso Un poquito más Yo diría Que hubiéramos Alcanzado A llegar A los 1200 Pero bueno Ya será Para una siguiente Oportunidad No estamos Ante una camioneta Perfecta Ni mucho menos Pero la Escape Híbrida Es una muy buena Opción Para este mercado Por la autonomía Por los beneficios Que tiene Al no tener Pico y placa Los beneficios Ambientales Y bueno Realmente Casi la mitad Del recorrido Los hizo en modo 100% eléctrico Entonces pues Eso está Bastante bien No siendo más Yo los dejo Por el día de hoy Mi nombre es Federico No olviden Como siempre Seguirnos en todas Nuestras redes sociales Instagram Facebook Tik Tok Y por supuesto Acá en YouTube Y bueno Nos vemos en una próxima Con un nuevo carro Un nuevo video Y hasta la próxima Bye bye